a recibir entonces ahora sí el voto secreto de la señora Moria Gazán para la pareja número 5 para Noelia Pompay Sandro Leone señoras y señores la bicampeona del bailando que sorprendió al jurado con el mix urbano, uno de los puntajes más altos dijo que estaba en un momento zen pero se nos va, se nos va acaba de confirmar Ángel de Brito en LAM hace un ratito que usted le confirmó ya que deja el certamen porque tiene que volver a España y ahora que fachamos no puede volver es que lo quería decir yo, la verdad lo quería decir yo pero bueno, Ángel está adelante de todo ya lo sabemos, así que bueno pero se lo contó usted, se lo contó usted no, 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 fue una pregunta de él y yo le comenté que sí, que dos galas más voy a estar dos galas más nos va a estar acompañando pero bueno, quería hablarlo con ustedes bien el otro día también me dijo a mí pero yo no le creí el otro día me dice, bueno, bueno, sí sabés que ahora me estoy yendo ¿a dónde te vas? le digo me escribió el otro día ¿dónde carajo vas? y yo el tanto que la busqué, ahora se nos va ¿por qué se tiene que ir? por la residencia ah, por la residencia en España tengo que entrar, sí o sí que no depende ni de mí ni de ustedes porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen y la verdad no pensé que iba a entrar así y que no me tengo ganas de irme la verdad pero yo la veía hasta por ahí era una de las candidatas a levantar la copa y bueno sí, sí, estaba ahí esas ganas estaban bueno ¿qué va a ser? la pregunta es si vuelve ¿me dejas volver? ¿si puedo volver o no? no sé, acá en qué decir llamame y te voy diciendo llamame y te digo en ese momento te digo viste, uno no sabe en noviembre cómo estábamos qué sé yo, no sé te decía Manuela y la compa y va a decir bueno, vemos ahí lo vamos viendo lo vamos viendo vamos viendo acá que Nancy me defiende acá el lugar San y todo vamos viendo perfecto el reemplazo de Noelia Pompa va a ser Magu, Magu se quiere quedar San se quieren quedar no, perdón, perdón no sé, vamos viendo quería decir algo con todo el respeto que le tengo usted es una grosa para mí son las mejores bailarinas pero le quiero decir algo si usted se va no tiene que decir bueno, yo me voy si usted se va se va no quiere decir que usted vaya a dejar a la gente puesta acá si uno se va de su casa en un momento como en las separaciones vieron los matrimonios ya empiezan a retirar las cosas del otro ¿entendés? o sea, te vas llevando bolsa de residuos y vas sacando todo te sacan todos los muebles bueno usted se va hoy no me dejas hablar para, para, para para que uno hace el intento si se puede sería como ideal ideal, perfecto vamos a ver puedo hacer tengo que visitar a un amigo que compartí por favor yo lo amo al Richard porque compartí con él perfecto me encanta no te vayas no te vayas te quiero Richard bueno, perfecto la reemplazante de Noelia Pompa va a ser confirmada ¿qué? la señorita Tuli Acosta ¿qué? Tuli Acosta va a ser reemplazante de Noelia Pompa ¿es verdad? ¿sí? vamos capote gracias vamos Mago Mago está contenta porque sabe que vamos si usted Tuli Acosta va a ser la reemplazante no sé perfecto me encanta me gusta tratenmela bien Tuli Acosta va a ser reemplazante exactamente tratenmela bien amiga mía amiga de mi familia cordobesa amiga de Lucra la rompe bailando estuvo bailando con nosotros cuando tenía nueve años y hoy vuelve a bailar exactamente que genial diosa diosa bailando y una gran mina y una gran persona me encanta así que Tuli Acosta va a ser la reemplazante de Noelia Pompa ¿usted cuántas son? dos galas más dos galas más perfecto se viene el voto secreto entonces 27 el voto secreto para la señorita Noelia Pompa en la noche que se van a ir dos atención que hay votación telefónica para Noelia son 27 y el voto secreto de Moria son señores 37 puntos vamos Noelia 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 noelia